Bueno, hoy en la sesión del 30 de abril, acordaros que habíamos estado trabajando sobre los tipos de cambio, los tipos de cambio, la relación que había entre dos divisas, una la moneda nacional y otra extranjera, por ejemplo, que importaba que el tipo de cambio subiese o bajase para el tema de exportaciones e importaciones, que una moneda fuese fuerte, pues, beneficiaba la importación, pero perjudicaba la exportación, ¿no? Por eso muchas veces, bueno, pues en estos juegos entre monedes, decíamos que de qué dependía que una moneda fuese más o menos fuerte, la habíamos dejado aquí, decíamos que la primer variable y es, digamos, casi cualitativa, ¿no? Porque y es la visión que tiene el mundo del crecimiento del país, de las circunstancias del país, de la estabilidad del país, de la imagen que es de ese país al exterior y también, claro, del PIB, porque el crecimiento, ¿no? Y luego, en función del tipo de interés de mercado, ¿no? Era donde habíamos quedado. Bueno, pues, ahí, tengo que enchufar la tableta que me he enchufado. Me había enchufado la tableta. Bueno, ahora sí. Si no, lo podíamos escribir. Bueno, bien. Entonces, habíamos dicho que el tipo de interés, ¿no? Que, en el fondo, bueno, pues, si los tipos de interés... Si los tipos de interés... Si los tipos de interés... A ver, ahora... No, tengo que cerrar y volver a entrar. Ahora sí. Aquí. Si los tipos de interés... Son altos... Son altos... Bueno, pues, ¿qué creéis que ocurre? ¿Que el país... Llega atractivo o no atractivo para los inversores? Bueno, pues, si el tipo de interés y alto... Es un país atractivo... Para los inversores... Porque esto lo que quiere decir es que se va a obtener una alta rentabilidad. ¿Vale? 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 Pues, aloja. Si el tipo de interés de alto, pues, va a obtener una... Una alta rentabilidad, pero... Esto también hace que... Bueno, pues, la moneda se aprecie. La moneda se aprecia. Con lo que, de alguna manera, puede perjudicar... A las exportaciones. ¿Vale? Entonces, hay que haber un equilibrio entre... Pues, el... Digamos, el poderío de... De la moneda, ¿ver? Porque una moneda... Que... Que tenga un tipo de interés alto... Produce una... Bueno, pues... Una seducción extrema, ¿no? Para que los inversores internacionales... Manden la pasta allá. Pero, claro... Esa... Esa situación es que la moneda se aprecie... Y... Pues... Una moneda fuerte... Y... Perjudicial... Perjudica, de alguna manera... A la exportación del propio país, ¿no? Bueno, pues... Si el tipo de interés... Y bajo, pues, ocurre lo contrario, ¿no? Si el tipo de interés... Y bajo, pues... No interesa a los inversores... Pero, bueno... Como la moneda... Tiene un valor bajo, pues... Va... A favorecer... A las exportaciones, ¿no? Aunque las exportaciones... Va a salirnos más caras, ¿no? Entonces... Por eso... El tema de... Como vamos a ver ahora... Eh... Se establezcan... Ciertos tipos de cambio... Y ciertos instrumentos... Para evitar... Que existan... Bueno, pues... Fluctuaciones... Eh... Explosives... Que perjudiquen... El comercio internacional... Y la... Y la fortaleza de las monedas, ¿no? Entonces... Lo siguiente que vamos a ver dentro de... De los... De los... Tipos de cambio... Vamos a... A poner... Tipos... De tipos de cambio... Bueno... Tipos... Tipos... De tipos... De cambio... Vale... Tipos de tipos de cambio... Vale... Pues ahí... Hay tres posibilidades... La primera... Y es lo que se llaman... Tipos de cambio... Flexibles... Vale... Tipos de cambio... Tipos de cambio... Flexibles... Aquí... Existe... Total libertad... Y... El tipo de cambio... Lo marca... Pues... La curva de demanda... Del dinero... O de las divisas... Como queramos llamar... En relación con la... Oferta... De las divisas... Vale... O sea... ¿Qué quiere decir? Que si... Que trae ahí... Perdón... Eh... Flexibles... Total libertad... Para que... La demanda del dinero... Y la oferta del dinero... O la demanda de divisas... Y oferta de divisas... Marquen el tipo de cambio... ¿No? Entonces... Por ejemplo... Si nosotros tenemos un mercado... De esta manera... Y... La demanda y esta... Y la oferta y esta... Bueno pues... Esto quiere decir que... Que... Si varía la demanda... O varía la oferta... Hacia arriba... O hacia abajo... Bueno pues... No hay ningún problema... Quiere decir que... Eh... No existe ninguna... Cortapisa... Para que... Eh... Los tipos de cambio... No puedan... Fluctuar... ¿Qué ventajas tiene? Bueno pues que... La ventaja principal... Es que... Se produce un ajuste... Automático... De... Las situaciones... De... Déficit... O superávit... Imaginar... Imaginar... Imaginaos que por ejemplo... Estamos en una situación... En la que... Las importaciones... De Estados Unidos... Aumenten... ¿No? Esto... Que... Eh... Que haz... Pues que aumente la demanda... De dinero... Pero de dólares... ¿Por qué? Porque la gente... Tiene que... Pagar... Lo que Estados Unidos... Exporta... Esto... ¿Qué ocurre? Bueno pues que... El dólar... Se aprecia... Frente al euro... Por ejemplo... Con lo que... El euro... Depreciado... Busquead... Busquead... Que... Sea más... Fácil... Exportar... A... Estados Unidos... ¿Vale? O sea... Estos son... Lo que se llaman... Movimientos automáticos... ¿No? El problema... Bueno pues que en muchas ocasiones... Eh... Hay... Movimientos... Eh... De los gobiernos... Para evitar... Que esta... Estabilización... Digamos... Automática... Se produzca... ¿No? ¿Por qué? Porque hay veces que se imponen... Pues... Acordaos cuando hablábamos... De un metro internacional... Pues el tema de... Imponer una cuota... Poner un... Un... Un impuesto en frontera... Etcétera... ¿Cuál es el principal problema... O la principal desventaja? Bueno pues la principal desventaja... Bien por... Parte de... La especulación... ¿Qué ocurre? Bueno pues... Que si... Los... Inversores... Vamos a llamar a los inversores... ¿Eh? Inversores... Perdón... Ah... Desventaja... La especulación... ¿Vale? Si los inversores... Suponen... Que... Una moneda... Se va a apreciar... Pues que ocurre... Que... Demandan... Una mayor cantidad... De esa moneda... De esa moneda... ¿Vale? Entonces... Imaginaros... Vamos por ejemplo... Si... Yo estoy en esta situación... Demanda... Por ejemplo... De dólares... Y... Oferta... De dólares... Si el tipo de cambio que está aquí... Ya... Suponemos que llega alto... Si se demanda más de esta moneda... ¿Qué ocurre? Bueno... Prima o segunda... Como queráis... Pues que... El tipo de cambio... Va a subir más... ¿Vale? Luego eso... Lo que hacía... Bueno pues... Un efecto... Vamos a llamar... Multiplicador... A... Al... Al apreciamiento de la moneda... Por eso muchas veces... Durante situaciones de este tipo... Lo que ocurre... Y es que... Para evitar esto... Para evitar estas situaciones... Pues lo que se produce... Son... Intervenciones... Se producen intervenciones... De los bancos centrales... Pues... Para que... En el caso de que... Se quiera demandar... Mucha moneda... Pues... El banco central... Saque más monedes... Para que... Si... La demanda... Había aumentado... En esta cantidad... Pues el banco central... Lo que hace... Es... Sacar más monedes... Para evitar... Que... El tipo de interés... Suba tanto... O sea... Hace una... Bueno pues... Sube un poco... Pero... Desplaza... La curva de oferta... Con lo que... Es si... Es si... Digamos... Des propósito... Podríamos llamar... O esa aceleración... Inflacionista... O... O apreciacionista... Como os queráis llamar... De la moneda... Pues va a reducirse... Luego por eso... En algunas ocasiones... Eh... El banco... Lo que hace... Eh... Actuar... De la misma manera... Si existe... Retracción... Pues... La... La función sería... La opuesta... Eh... Esto y lo que se llama... Son... Vamos a ponerlo en verde... Y lo que se llamen... Operaciones... En una línea... De flotación... Sucia... Vale... Porque hay una intervención del Estado... Y no llegamos una... Eh... Totalmente pura y limpia... La... La... La actuación de... De los propios mercados, ¿no? Estos serían los tipos de cambio... Eh... Eh... Flexibles... Luego el segundo tipo... De cambio... Que tenemos... Son los tipos de cambio fijos... Los fijos... Bueno pues... Aquí... El tipo de cambio... Va a ser... Inamomible... Y... Va a ser siempre... Respecto... A una moneda... Fuerte o débil... ¿Qué crees? Fuerte o débil... Fuerte o débil... Fuerte... Respecto a una moneda fuerte... Vale... O sea... Y de ahí... No queremos salir... Vale... O sea... No nos vamos a mover... Eh... ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema... Ocurre? Bueno pues que... El estado... O el gobierno... Pierde... Poder... Sobre... La economía... Vale... Porque... Estamos trabajando sobre... Monedas... Que son... Que son... Que no son la nuestra... Estamos casi... Utilizando... Eh... Otras monedes... Pues por ejemplo... El dólar... Eh... Incluso... El euro... El yen... Con lo que... En casos extremos... Como en Cuba... Si vas a Cuba o Venezuela... Pues la gente prefiere más que paguesen... En dólares o en euros... Que que paguesen... En la moneda propia del país... ¿No? Porque... La situación es bastante comprometida... Eh... Aquí también existe posibilidad de devaluar... O... O revaluar... Les monedes... Cuando la situación lle... Bastante... Peligrosa... ¿No? Y el último ejemplo... O el último tipo de... De cambios... O... O tipos de cambios... ¿Dónde está? Son... Los... Semi... Flexibles... O también llamados... Ajustables... Que estos... Lo que establecen... Y es una banda de oscilación... Establece... Una banda de oscilación... De manera... Que si... Los tipos... De cambio... Están dentro de ella... Los estados no intervienen... Pero si está llegando al límite... Pero si... Si se aproxima... A alguno de los límites... El estado... El estado... Interviene... Vale... Entonces... La situación es más o menos esta... Esta sería la curva de demanda... Esta sería la curva de oferta... Esta sería... Bueno... Pues la cantidad... Y este sería... El tipo de cambio... En un momento... Vamos a llamar Icero, ¿no? Bueno... Pues la banda de oscilación... Lo que hacía establecer... Un límite por arriba... Un límite por arriba... Y un límite por abajo... Vale... De manera... Que si por ejemplo... Aquí el tipo de cambio... Y... Pues por ejemplo... 1,1... Pues yo diga... Más... 0,5... Y menos... 0,5... Vale... Este límite estaría aquí... Este límite estaría aquí... ¿Qué ocurre? Que mientras... Les... Bueno... Pues... La situación... Sea esta... Estemos en estos límites... Dentro de lo que hay esta banda... Los estados intervienen... Vale... Pero si por ejemplo... Ocurre... Que en un momento dado... Imaginaros que... La... Gente... Supón que la moneda... Se ha apreciado mucho... Y nos encontramos en una situación... Como esta... De su 2... Bueno... Pues... El estado interviene... De manera... Que... El tipo de cambio... Vuelve otra vez... A la banda de oscilación... Vale... ¿Alguna duda? ¿Preguntes? ¿Dudas? ¿Tengo una? Bueno... Entonces... Vamos a ir contar... Cortando el vídeo... Con esto acabaríamos el... El tema... Seguimos... En... Tengo... No... ¿Tengo una? Gracias.